¿Dónde está el juez? ¡No lo sé! No deberías gritarle a tus votantes. Te daré otra oportunidad. Estoy diciendo la verdad. No sé dónde encontrar al juez. Él es quien viene, él es quien llama. Así sucede siempre. ¡Lo juro! ¿Tú qué opinas? Yo le creo. Sí. El juez ha hablado. Pero aunque no puedas encontrarlo, aún puedes ayudarme a enviarle un mensaje. Ya saben qué hacer, muchachos. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿A dónde me llevan? Doble cara. Por favor, tengo dinero en efectivo. ¡Puedo pagarte bien! No me digas que el concejal honesto tiene un fondo ilegal. Mi comisión de proyecto LabCorp. ¡Cien de los grandes! ¡Puedo dártelo en una hora! Debiste haberlo dicho antes. Nos habríamos ahorrado tiempo. ¡No! 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 ¡Doble cara! Por favor, tengan piedad de mí. Lo siento. El jefe debe mostrarle a tu amigo que no acepta amenazas. Les daré el dinero. Incluso tengo más. Solo déjenme ir. Y engañar a doble cara. ¡Jamás! Prepárense para su juicio. ¡No! 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 ¿Qué está esperando? ¡Iban a matarme! ¿Quién eres tú para juzgar? Dices ser un defensor de la ley, pero secretamente robas a la misma gente que prometiste representar. ¡No! ¡Eso no es cierto! Y ahora le mientes al juez. Me alegro volver a verte, Córcora. Tengo noticias sobre tu héroe.